Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas y ambas, dulce y caliente con un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la sombrecita En mi vida no ves triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que me sabe A veces tenga de verdad, pero supongo que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Me espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Ella me da la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Es la musa que te invita Es la musa que te invita Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Si se tiene una musa que te invita Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella porque va Juntando siempre en la salida Porque la música es así Viene y sincera de por vida Vivo por ella que me da Nostros de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella se llama música Yo vivo por ella Vivo por ella que me Vivo por ella que me Vivo por ella que me Yo vivo por ella que me Vivo por ella que me Gracias 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 Gracias